Ante estas acusaciones y las que senadores y diputados de Morena han hecho al respecto, ya tuvieron una respuesta contundente. En un hecho inédito, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se manifestó en contra de una indebida intromisión de los poderes ejecutivo y legislativo ante las diferentes campañas de desprestigio que se han montado contra diferentes integrantes de la impartición de justicia en el país. En conferencia de prensa, el magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la asociación, señaló que estas jornadas de descrédito están disfrazadas de supuestos ejercicios modernizadores, de medidas al recorte salarial para los juzgadores. Advirtió que en una democracia no deben existir jueces dóciles al servicio de algún poder de la federación, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación congeló la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual sería aplicada este fin de año tras su aprobación en el Congreso de la Unión. Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados ante la opinión pública como ejercicios modernizadores que supuestamente harían más eficiente la impartición de justicia y permitirían ahorros para los ciudadanos. Sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho. Esta respuesta del Poder Judicial de la Federación se da tras las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que hay quienes tienen ingresos de más de 600 mil pesos mensuales, además de que los calificó como una cúpula privilegiada que vive del abuso del erario de la nación, a lo cual Vega Ramírez descartó que sea una realidad. El magistrado aseguró que la irreductibilidad salarial no significa algún tipo de privilegio, sino que es una garantía de independencia que posee la Judicatura y que está reconocida por la Constitución Mexicana y tratados internacionales que nuestro país ha firmado y se ha comprometido en cumplir. Reiteramos que el componente salarial es solo una de las variables que conforman la independencia judicial. Sin embargo, el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido, que incluyen la rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y la designación de los consejeros de la Judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna, se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por parte de los otros poderes de la Unión. Agregó que jueces y magistrados ya presentaron amparos contra las acciones sistemáticas e intentos legislativos de injerencia en la vida interna del Poder Judicial y estarán a la expectativa que resuelva el máximo tribunal del país. La independencia no es un manto de impunidad, es el derecho humano de cada uno de los mexicanos para poder tener un juez federal que lo defienda de los abusos de las autoridades, porque no puede llamarse democrático un país donde no haya contrapeso de poderes. A pesar de estas críticas sobre la actuación de los otros poderes de la Unión, el magistrado expuso que no debe prevalecer un clima de confrontación y ofreció un diálogo abierto con el objetivo de que el Estado de Derecho sea aplicado en beneficio para todos los mexicanos y no de unos cuantos. Meganoticias TBC, David Rodríguez.